Hoy día, en este lugar, en Villa La Pradera, que representa el corazón de las mujeres valientes, quiero decirles que les deseamos el éxito y queremos que nuestra región llegue donde tiene que llegar. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Fuerza. Gracias, Fuerza. Es que un libro relata la historia completa de estas mujeres que el martes van a recibir su título de hoy. ¡Internet! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, María, conmigo! María, Francisco, diputados, amigos, vecinos, pobladores, colonos, dos o tres cosas. Primero, qué alegría estar acá, qué emoción de verdad y sincera estar acá en este minuto. Decir dos o tres cosas. La primera, el gobierno del presidente Minera se instala la próxima semana, el 11 de marzo. Pero, este es un día, es un día republicano. Es un día de ceremonias protocolares, de cambios de mando. Nosotros tenemos que tomar posesión de la intendencia. Todo es muy protocolar. Pero ahí no está el pueblo, ahí no está nuestra gente. Entonces, y debo reconocer, fueron los parlamentarios, fueron los cores, los concejales, los senadores que están aquí presentes, que yo les pedí que tuviéramos una reunión para demostrar que estamos unidos para enfrentar el tremendo programa que trae el presidente Piñera para Chile para los próximos años. Difícil, desafiante, el país no estaba en buenas condiciones. Usted dice educación, pero para eso hay que tener recursos. Y si la economía no crece, no va a haber mejor oportunidad en educación, en vivienda, en desarrollo. Se necesita crecer, pero no basta solo crecer. Se necesita solidaridad, se necesita compromiso social, se necesita justicia social. Ese término que a veces cuesta que salga de nuestras bocas, pero tiene todo un sentido. Y se necesita que el desarrollo sea para todos. El presidente Piñera en su programa y nos transmitió el lunes cuando nos reunimos con él y cuando nos designó en los cargos, que sí, el crecimiento por sí solo está muy bien. Los números son muy buenos, pero si eso no se acompaña en mejores condiciones de vida y de dignidad de vida para todos nuestros habitantes, pierde sentido. Está bien el desarrollo económico, pero con un contenido social fuerte e importante. El próximo domingo va a ser un día republicano. Pero todos estos señores que están acá, que representan distintos partidos, de la coalición que comienza a gobernar el 11 de marzo, dijeron en conjunto con el senador, ¿por qué no hacemos esta reunión? Donde está realmente el eje de las prioridades del nuevo gobierno en cambiar y dar oportunidades de vida que muchos tuvimos durante... Pero que nos costó mucho esfuerzo poder salir adelante en la vida. Fue muy difícil. Pero lo que tú decías es muy importante, María. Uno en la vida no lucha probablemente por tener mejores condiciones para uno, ¿no es cierto? Uno en la vida no quiere para los hijos. Todos ustedes piensan que la educación que a lo mejor tú no tuviste, pero sí tu hijo la tuvo. Todos trabajamos para eso. Todos queremos un Chile mejor para nuestro hijo. Que ellos tengan oportunidades que nosotros en la vida no tuvimos. Eso se logra. Eso se puede. Eso depende de muchos de estos señores que están acá, que van a estar legislando en el Congreso a partir de marzo. Eso se puede hacer. Y el presidente Piñera tiene un programa completo para que eso ocurra. Así que la idea de estar con ustedes es tan bonita como la que ven, pero es un símbolo. Este no es el único campamento de la región. Esta es la región con más campamentos. Y nos da vergüenza tener tantos campamentos en Chile, en un país que queremos que se proyecte y que crezca. Así que necesitamos de ustedes. Necesitamos construir junto a ustedes y no para ustedes. No es paternalismo de, como tú bien dijiste, de venir a regalar cosas. No. Es en conjunto con ustedes y construyendo una sociedad mejor. Hay un tema que para mí es fundamental y el presidente lo ha señalado y los que nos conocemos por más tiempo. Todos tenemos la misma dignidad. Ocupamos cargos distintos porque tuvimos oportunidades distintas, porque hicimos esfuerzos distintos, pero tenemos la misma dignidad. Y no hay ninguna diferencia entre un trabajador de un campamento al gerente de una empresa grande. Son igual que importantes y son igual que dignas. Y nuestra preocupación tiene que ser para todos. Y lo que queremos todos, los diputados, los cores, los consejeros, los senadores, todo, es de verdad. Y eso nos pidió el presidente Piñera el lunes con mucho, pero muy profundamente. No queremos venir a vender pomadas ni hacer anuncios de que vamos a construirle un teleférico que llegue a Arica y le vamos a hacer un cable submarino para que vean, y le van a prometer, y ante las elecciones le van a prometer. El presidente nos dijo, esperemos asumir, tener bien en cuenta cómo está el Estado, cómo está la situación. Que ustedes saben que en los últimos cuatro años no crecimos mucho como país, no nos fue muy bien. Cómo están las cuentas públicas y comprometernos a proyectos que se puedan de verdad realizar y que no les prometan cosas que no se pueden realizar por tener votos. Eso es feo, eso habla mal de la política. Y yo doy fe de la mayoría de los que están acá, que los conozco personalmente, que son gente que no les va a venir a vender pomadas por voto. Eso no dignifica la política y no lo dignifica a ustedes como personas. Me da mucho gusto también en el día de ayer, como lo decía el senador, senadores y parlamentarios de otros partidos del actual gobierno, no los voy a nombrar porque no corresponden, me llamaron y me dijeron, oye, acuérdate de nombrar cuando vaya a campamento, que nosotros también, que somos de partido de gobierno, también vamos a apoyar. No es solamente cosa de... Y eso es muy bonito. O sea, si en la región podemos ponernos de acuerdo en cuatro o cinco cosas importantes y llegamos a consenso y nos olvidamos de nuestras gustitos, preferencias o necesidades muy legítimas, a veces personales, y hacemos un plan para poder hacer cuatro cosas importantes en la región. Una, la primera, este, por eso estamos acá, para nosotros sería un sueño erradicar los campamentos de la región. O al menos cambiar sustancialmente las condiciones de vida o hacer proyectos realmente sustantivos. De verdad, para nosotros, conceptualmente, éticamente, es un tema prioritario. Pero si podemos hacer cuatro o cinco cosas importantes en una región que ha estado paralizada por mucho tiempo, donde no hemos visto grandes proyectos públicos, donde no hemos visto mucho desarrollo. Si nos concentramos en eso y dejamos la demagogia un poquito de lado, y a veces diferencias legítimas que hay, y ahí viene un llamado para todos los que están de este lado de la mesa. A veces hay pequeñas diferencias, como en todas las familias, ¿no es cierto? Un hijo con el hermano se enoja en quien se ducha primero. Sí, es verdad. Pero no es terrible, ¿no es cierto? Es menor. Si nosotros somos capaces de dejar todo eso para concentrarnos en las cosas importantes, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer más efectivo, lo vamos a hacer más rápido. Y ahí es donde el presidente nos dice unidad para poder ser efectivo y no enredarnos en peleas chicas. Por eso hoy día hay dos gestos acá. Uno, estar donde queremos estar y con quién queremos estar. Nosotros no vamos a estar encerrados en el piso 19 de la Intendencia. Muy que aburrido. Y no solo vamos a estar en Valparaíso y Viña, también en Catemo, también en San Felipe. Si esta es una región completa y la gente tiene problemas en todas partes. Uno aparece más en los diarios, otro menos, pero tratemos de hacer un desarrollo en la región completo. Ese compromiso les puedo asegurar que todo este equipo... Yo no quiero hablar a título personal hoy día, menos cuando todavía no soy ni intendente. El presidente me nombró el próximo domingo, asumo. Pero quiero hablar de todas estas personas que están por acá atrás y otras que no pudieron venir porque tenían compromisos y que tenían muchas ganas de estar aquí presentes. Son muchísimas, de verdad. Quedaron muy tristes de no poder estar acá, pero estarán en otras ocasiones, ¿no es cierto? Pero que este símbolo de estar con ustedes en este lugar y este símbolo de estar nosotros juntos, donde conceptualmente no tenemos grandes diferencias, pero a veces nos enojamos por quien entró primero a la ducha. Nosotros tenemos que comprometer. Así que ustedes exíjanos a nosotros que estemos unidos, trabajando, concentrados en ustedes. ¿De acuerdo? Nos tienen que exigir. Y a veces cuando los medios... Uno entiende también a los medios. Tienen que vender sus diarios y sus programas. Están más preocupados de las diferencias que hay que de los propósitos que tenemos que cumplir. Hagamos todo un esfuerzo de dedicar el tiempo a lo importante. Y lo importante son ustedes, sí, pero son su hijo. El futuro de su hijo. Las familias que van a tener. Cambiémosle la vida a todos ellos. Y también tomemos medidas ahora. Ya en el corto plazo del presidente no está pensando solo en proyectos donde él corte la cinta. Porque eso hacen los gobiernos también. Yo alguna vez escuché y lo dije en unos medios y me dio mucha pena por Chile cuando una alta autoridad me dijo no, este proyecto no se va a hacer porque en este gobierno no se va a alcanzar a cortar la cinta inaugural. Así que si no lo inauguramos, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? El triunfo se lo va a llevar otro. Eso es querer Chile. Eso es quererlo a ustedes. Eso es respetar la dignidad de nuestra gente. Eso es una mirada muy chica, muy pequeña y muy egoísta y ha desprestigiado la política. Todo lo que yo les quiero pedir a ustedes ahora que me ayuden. Que todos estos señores que están aquí atrás de todos los partidos y que cumplen roles importantísimos y van a cumplir muchos roles en el nuevo gobierno no nos enredemos en cosas pequeñas y estemos concentrados en lo importante con ustedes. ¡Bravo! Y les puedo asegurar que les vamos a transmitir al presidente Piñera el entusiasmo, el cariño, la solidaridad, el esfuerzo y la calidad de dirigente que tienen para acá. A lo mejor algún día se los traemos aquí mismo así que ahí vamos a estar todos muy contentos. Y ahora, solo darle las gracias a todos por estar y que nos comprometamos una cosa que no puede ser que nos volvamos a ver en un año más, ¿no es cierto? Nos tenemos que... ¡El 12 de marzo! Pero la idea es que nos veamos más seguidos y con nuestras personas también. Queremos estar muy cerca de la ciudadanía. A todos ustedes, muchas gracias por todo y en nombre de todos ustedes, a la señora María miren qué bonito. Esto es en nombre de todos los directivos, dirigentes, políticos de autoridades que están aquí atrás y simboliza lo cerca que queremos estar y lo alegre que estamos y lo contentos y lo orgullosos de tener dirigentes sociales comprometidos con cariño, con fuerza y que han hecho posible todo lo que ustedes han avanzado. Necesitamos más María. Y... ¡Ya! Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para María se me acaba. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a dar un espacio. Se lo merece, se lo merece, se lo merece.